¡Hola! Soy Killer Queen y estamos un lunes más aquí para comentar todo lo que ha pasado en RuPaul. Y hoy no ha venido Google en RBN, pero tenemos una invitada que ha venido desde las profundidades del mar, que es Ariel Rec. Pues sí, Killer, he decidido venir, hombre, como Rubén me llamó y me dijo, oye, que yo no puedo grabar la reacción de RuPaul, vete para allá con Killer, así que nada. Pues aquí estoy, cogiendo con mi cola de pez, y aquí estoy. Vamos a comentar RuPaul, Drag Race, el capítulo número 4 del día, ¿no? El 4 ya. El 4, de que tendrán que ir vestidas, así que nada, lo queréis ver con nosotros, porque le vamos a dar al play ya, así que, atentos. Le doy el play, venga. Le doy el play. Miramos muy abajo, ¿verdad? ¿Ahora? Sí. Queda mal, ¿verdad? No, ¿no? A ver. Lo que mira de vez en cuando va a acabar. Guau, me encantan las crestas. Soy fan de las crestas, por favor. Yo quiero una cresta ya en mi vida. Hola. ¿Lo que llevas hoy? Esto es un loro. Neon. Ah, neón. Bueno, llevas tú muy neón, ¿eh? Muy muy neón. Marco, Marco. Marco, Marco. Guau. Me gusta mucho el rollo, ¿eh? Es muy guay. Bueno, está guay. Mola. Guau. Guau. Me encanta la capa, por favor, y ese machillaje. ¿Es Kim Chi? ¿Es Kim Chi? Jajaja. Robin Turner. Qué guay. Es cual es buena. No sé, me parece delicado. ¡Oh! Ah, sí, va a desnudar. Vuelve a ir desnudada. ¿Desnuda otra vez? Qué casualidad. Por favor. Guau, hola. Me encanta, por favor. Es de tu prima. Es como mi prima, la de... Es la prima de Killer. Claro, yo soy la de la express y ella. Ah, está muy guay. Este también. Mira esa pelucón. Bueno, siempre va a volar. Pero... Oye, estamos hablando muy rápido hoy, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, es guay. Mola, ¿no? El chorreón ahí. Bukake de colores. Pues mira, me ha dejado así como que... Lo ha dejado muy rápido en este, ¿no? Sí, lo sé. He tomado tiempo para comentar, madre mía. A ver qué ha pasado. Por favor, el maquillaje de Trixie es arte. Sí, sí. Uy, del Kim Chi, que me las confundo. Como son hermanas, me las confundo. A ver, a ver. Ha ganado. Ha ganado esta. Pues no... ¡Uh! Esa peluca la quiero yo para mí. Mira, mira. Es muy guay. ¡Ay, que está Blondie! Es Blondie. Y ahora en Chaelen ha sido Blondie. Ah, sí. Hacer como una banda de rock de Blondie. Es que tú me hiciste que no lo viera y yo no he visto nada de nada. Ya. Y no sé ni de qué va. Estoy viendo la obra en primicia. A ver. Vale, me ha salvado. Vale. ¡Uh! Aquí están los dragones. Es que creo que han tenido... Han tenido pelea. ¿Pelea o rollito? Sí. No, pelea, pelea. Sí. Mira como una banda de Chucky lleva un pol de pelo. Ahí. De color. Sí. Parece la mano de la sandwich el otro día en el cambio. Es verdad. Es igual. Lleva el mismo color. Ja, ja, ja. A mí lo que no me gusta nada es el outfit que lleva. Es decir, lo del pelo es muy guay, pero el... El vestido es como es muy barato, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo creo que esta le ha pillado el toro y ha dicho. Así me creo. Es muy guay, ¿eh? Lo que pasa es que lleva todas las pelucas iguales o me las da las... Pero yo creo que las... El otro día estuve reflexionando yo conmigo misma. Sí. Y claro, como tiene las... Su pelo son las rastas. Necesita pelucas muy voluminosas para meter las rastas. Porque si no se te queda tú ya sabes que... ¡Guau! Va increíble. Sí, venga. Ve que es nada más. Es... Va como de un pez, ¿verdad? Sí. Como si fuera un pez neón, ¿verdad? Sí. ¿Y la peluca por atrás la has visto? Sí. Qué broma. ¡Anda, mira! El abrigo de Lara. El abrigo de Lara. Qué guay. A ver. A ver, mira. Vámonos. A ver. A ver, a ver, que ya lo van a decir, que ya lo van a decir. A ver. Uf. Uf. Muy bueno. De todas formas de decir que nos ha ocurrido mucho el vestuario. No. Está muy guay, eh. Muy guay todo aquí. Ha ganado. Ha ganado. Ha ganado de esperar. Uy, uy. ¡Ah! ¿Qué le ha dicho? No me he enterado. No. Ha ganado. Ha ganado de decir que aunque es judío, estaba empezando a todos los goles. Ha ganado de ser. ¡Ay Dios! Pues nada, entre las tres. Derrick siempre está ahí, ¿eh? Le está diciendo que es look muy guay, pero que no lo ha hecho bien el chalet. Y que ahí está al revés, que muy bien la performan, pero que... El ángel es una mierda. Yo creo que a esta la dejan ahí porque saben que es un poquito conocida, ¿verdad? No, y aparte, el peletazo no nos lleva bien con todas, porque luego los uptaps siempre se pelean con todas. Sí, puedo descuitar. A mí cuando se pone a llorar es que siempre me da la pena, me dan la empatía. O sea, estas dos fueron las que se han peleado, intuyo. Y la Anaís otra vez, joder, pues... Un poco ha durado. Vámonos. ¡Ah, qué canción! ¡Call me! ¡Call me! No, esa es la de Soraya. No, esa es la de... No, esa es la de Soraya, vale. Es la de... ¡Call me, I call up, baby! ¡Call me, I call up! Besitos, Soraya. Y hago yo así como si tuviera tentacos como tú. ¡Claro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos! Va a ser fuerte el lipsync, eh. Una negra contra una latina. Contra una latina, eso es... heavy. A ver, a ver, a ver. Uy, se han quitado los tacones. Uf, pues sin tacones es un poco coño, ¿no? Bueno, está más cómodo con tacones. Pero no luce nada sin tacones, ¿sí? Acaba de... Calada, calada, sí. Los tacones... Y esos pasos no me... no... Parece que está bailando Zumba. Es que yo creo que... Quiere hacerlo todo, ¿sabes? En plan, venga. Uf, eso es un poco la patata, eh. Eso no está bien hecho. ¿Qué hace? Yo no es por nada. Pero que esto no es una clase de aerobic, ni de Zumba. Yo creo que quiere hacerlo todo. Sí. ¡Hola! Y esto, tío, se ha empezado a calentar. Me encanta con las manos de Néstor. Se ha empezado a calentar esto. ¡Oh! Mira, toma. Toma. Eso sí. Ahora sí. Ha dicho que vamos a jugar, vamos a jugar bien. ¿Quieres acrobacias? Pues toma. ¡Oh! ¡Hala! ¡Pero! ¡Hola! ¡Mortal! ¡Toma! Esto es como... ¡Hola! ¡Hola! Esto es como, ¿qué querías? Que lo hiciera, pues toma. Lo que hace es engancharse bien la peluca. Sí. Porque la otra se le ha ido el moño ese a la mierda. Oye, perdona. Está haciendo reptil así. Siempre un... Ah, pero mira, ahora es que se llevan bien. Sí, pero está aplastando un poco la cabeza. Siempre, en plan, muérete. Creo que se va, Anaísa. La otra ha limpiado toda la pasarela. Creo que se va, Anaísa. No sé por qué me da. Es decir, la he hecho mucho mejor la cabeza. A ver, obviamente. Eso ha puesto hace mortales y la negra ha dicho ahora... Ahora yo también. Hacer así... Tin, 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 tin... Tin, 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 tin... Mira, yo también lo hago. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Ves ahí no la hija! Aquí la otra porque dice que no! ¡Uh! Tengo que ver el resto del capítulo. ¡Hombre, claro! Tengo que ver el resto del capítulo. Ya no va a tener una tercera oportunidad Hombre, espero Espero, porque vamos Se le ha ido Se le ha ido completamente Bueno, pues Naisa, otra vez a tu casa Bye, bye Lo sentimos mucho, pero es que has hecho un cuadro Pues nada, que te vuelves a las profundidades Bueno, vendré algún día que otro Hombre, sí, venos a visitar, por favor Bueno, me dejas decir que eso te va a hacer más ilusión De suscribirte, de... Pues nada, chicos Ariel Rey nos dice que si os ha gustado Este vídeo, le deis a like Lo compartáis con todos vuestros amigos Y que más, pues Que se suscriban al canal de RubénRBN Claro, también, bueno, aunque no estoy aquí Pues que se suscriban también Bueno, Chile, pues me hay que atrasar aquí contigo Vente cuando quieras Vale, perfecto Se lo voy a decir, eh Bueno, te quito la voz Hola, chicos, os mandamos un besito muy fuerte Y nos vemos pronto Chao Y te recuerdo que si eres fan de RuPaul Como lo soy yo y como es mi amiga Killer Este fin de semana está en España Si eres de Madrid o Barcelona El día 9 y el día 10 Tienes la oportunidad de conocer A las estrellas de RuPaul en el Battle of the Season Dejaré en la cajita de descripción Toda la información para que podáis comprar vuestras entradas Y no os perdáis ese maravilloso espectáculo Yo iré y tú Nos vemos allí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!